Se está dando un fenómeno muy interesante, que los científicos están confundidos realmente. Algo está pasando en Gabón, esto es en África, entre lo que sería Nigeria y Camerún. Ya hemos comentado diferentes investigaciones en otros momentos de gorilas, de chimpancés, porque tienen un comportamiento extraordinario, amigos, social entre ellos, incluso que se llega a especular la idea de que tengan de alguna manera creencias como religión y todo esto. Pero en esta ocasión se está dando una guerra, una guerra violenta entre chimpancés y gorilas en el Parque Nacional de Luahongo. Esto es la verdad sorprendente, los científicos están intentando entender qué está pasando. Dice, un grupo de científicos estaba estudiando el comportamiento de los chimpancés y los gorilas en el Parque de Gabón. Cuando empezaron a notar que hubo cambios en sus, digamos, en su forma de convivir, donde han tenido varios episodios muy violentos. Este habría sucedido primero entre 25 chimpancés que se organizaron para atacar a cinco gorilas. Fíjense, en ellos uno de los gorilas murió y tres chimpancés quedaron muy heridos. Los meses siguientes empezaron a haber agresiones similares, agresiones en las que hay batallas que llegan a durar hasta 90 minutos. Imagínense. El estudio está intentando encontrar el motivo de esta guerra. La revista Nature asegura, pues, que han convivido históricamente en esa región, que tienen toda la vida y no había agresiones entre ellos, eran muy esporádicas las agresiones. Algo parece que sucedió y que se han vuelto violentos entre ellos, pero de una forma incluso organizada. La teoría es, bueno, o las teorías que hay son algunas, pues, muy alucinantes. Dice una de las revisiones aseguran que los chimpancés y los gorilas podrían estar compitiendo por recursos que tal vez cada vez sean más limitados. A lo mejor ellos están notando que ya no hay suficiente comida. Otros aseguran que tal vez sea algún tipo de disputa territorial por alguna zona de frutas o de alguna fuente de alimentos, que sería lo más lógico, ¿no? Que tal vez ya no esté tan disponible como antes. Aseguran que tal vez el hecho de que ha habido clima extremo en esa zona también y que ha habido pérdidas importantes de zonas o de áreas naturales podrían meterse en un problema de este tipo. Aún así, se considera una incógnita hasta el momento. ¿Qué está pasando en Gabón? ¿Por qué esta guerra entre gorilas y chimpancés? Que es alucinante, pero pues al final es tal vez un reflejo de lo que pasa en el planeta, de lo que pasa en cuanto a los recursos. Sorprendente. ¡Gracias! ¡Gracias!